La añada 2011 se caracteriza por ser una añada excelente en La Rioja. Fue un año seco, temperaturas altas, sanidad absoluta, la influencia de una añada mediterránea, pero en una expresión grande. La elaboración se hace con uvas de viñedos entre 15 y 30 años. Y siempre buscamos que las barricas sean usadas para que la madera no aparezca en el vino. Y así se ve en la copa. La fruta es lo que aparece, fruta fresca en el carácter de la cereza, y por ser una añada más cálida se ve un vino de mayor consistencia. Excelente para tomar por copas, para empezar una comida, e incluso en la añada 11, para poder maridarla completamente.